Javi, aquí ya en lo que es esta Vendimia Federal, ya comienzan todos los actos oficiales de Vendimia, ¿no? ¿Cómo están? Sí, buenas tardes, ya estamos acá, hoy es el día de Junín, la verdad que en este día de inicio de este nuevo paseo federal, la verdad que estamos muy contentos, ya a unos minutos de subir arriba del escenario. Bueno, contanos cómo va a ser la presentación de Junín arriba del escenario. Bueno, arriba del escenario vamos a tener músicos en vivo, bailarines en vivo, con un espectáculo que se llama Junín canta y baila, así que bueno, vamos a poder disfrutar de nuestra música, de nuestros artistas, que es la idea de venir y presentar acá, como todos los años, en este paseo federal ahora, pero es donde compartimos con todos los departamentos nuestra cultura. Un poco romper el hielo le toca a Junín. Romper el hielo, por supuesto, más enseguida todos aquellos que van a pasar con nuestro stand durante estos tres días, la verdad que van a poder degustar algún rico vinito, por supuesto, esta noche que es la noche de Junín, nuestro intendente Mario Abed va a estar también cortando un jamoncito, así que la verdad que bueno, tenemos varias cositas lindas para poder ofrecerle a todos los turistas y a todos aquellos que los quieran acompañar durante estos tres días. Bueno, la Vendimia de Junín en realidad presentó hoy su espectáculo, pero durante los tres días va a estar presente con este stand, poder venir a conocer a la reina y a pasar un lindo momento. Exacto, a disfrutar, como recién decíamos, del escenario, de las propuestas gastronómicas, también de todo lo que traemos en los stands y todos los departamentos. Por supuesto, Junín va a estar estos tres días acá dispuestos para que bueno, todos aquellos que quieran venir a jugar, llevarse algún rico vinito, por supuesto, compartir, como que conozcan nuestra candidata, nuestra reina departamental, Liz Villegas. Les pedimos también el acompañamiento que por supuesto se arrimen, así la conocen, y que la verdad que bueno, tenemos todos los deseos de que podamos tener este año reina nacional.